Este día 14 de mayo recordamos el nacimiento y vida de Miles Mander. Nació el 14 de mayo de 1888. Falleció a la edad de 57 años un 8 de febrero de 1946. Miles Mander fue un actor, director y guionista cinematográfico, además de dramaturgo y novelista de nacionalidad británica. Nacido en Wolverhampton, Inglaterra, su verdadero nombre era Lionel Henry Mander. Era el segundo hijo de Theodore Mander, constructor y perteneciente a la destacada familia Mander Industriales y servidores públicos de Wolverhampton. Era hermano menor de Cofrey Mander, parlamentario por el Partido Liberal. Se educó en la Harrow School, en la Loreto School de Escocia y en la Universidad Madkill de Montreal, Canadá. Pero pronto rompió con un predecible futuro en el mundo de los negocios y de la filantropía. Durante la Primera Guerra Mundial fue aviador. Capital de la Royal Army Service y cumplidos los 20 años de edad, trabajó en una gran jaubina en Nueva Zelanda con su tío Martin Mander. Miles Mander se inició en la industria del cine británico como guionista, productor y actor, trabajando a menudo con Adrian Brunel. En 1925 actuó en dos películas, The Gainsborough Pictures y The Prudesville de 1925, y El Jardín de la Alegría de 1926. La primera de ellas fue el último film de Alfred Hitchcock como ayudante de dirección de Krahan Cutts. La segunda supuso el debut de Hitchcock como director. En 1926, Mander rodó una serie de filmes sonoros pioneros. Posteriormente colaboró con Alma Reveal, la esposa de Hitchcock, en el guion de Fierce Burr, de 1928. Su debut como director de largometrajes, film en el cual actuó junto a Madeleine Carole. Carole volvió a actuar para Mander en su tercera película, Fascination, de 1931. A continuación, parte de su filmografía. En 1931, Mary. En 1933, La vida privada de Enrique VIII. En 1933, Don Quixote. En 1934, The Bottle. En 1936, Lies of London. En 1938, Suez. En 1939, Los tres mosqueteros. En 1939, The Little Princess. En 1939, El hombre de la máscara de hierro. En 1939, La torre de Londres. En 1939, Cumbra Borrascosas. En 1940, Lady. En 1942, Tarzán, una aventura en Nueva York. En 1945, El retrato de Dorian Gray. Esto fue parte de la vida e historia de Miles Mander en el aniversario de su nacimiento, este día 14 de mayo.